Hola muy buenas gente en este nuevo video vamos a grabar la jornada 24 tan rápido ya estamos en esta jornada vamos contra el Fluminense el cual si no mal recuerdo es un equipo el cual va a estar haciendo bien y no recuerdo si va abajo de nosotros pero pues va en unos de los primeros puestos de entre los primeros 5 entonces pues es muy importante ganarle porque pues si le ganamos ya saben seguimos acumulando puntos y además dejando a contrincantes serios en este pues con puntos menos entonces pues esperemos llevarnos estos 3 puntitos y pues nada vamos a ver como se nos da este partido y pues esperemos que sea el resultado favorable Paulinho lo intenta a los 3 minutos Caicá se encuentra el balón y dispara por parte de Fluminense esperemos no culmine en gol y pues parece que este este balón es fácil para el portero Paulinho lo sigue intentando Lincoln un jugador muy joven de 17 años este no me acuerdo este ya no alcanzé a leer pero pues Mateus Norton nos hace el primer gol ataque rápido y Paulinho quiere terminarlo con un disparo esperemos ese gol y bueno el empate cae un minuto después así que es un partido de vuelta muy interesante De Bruyne y Pogba lo intentan pero pues no logran ninguna jugada de peligro Lucas Paquetá le da un pase de cabeza a Mbappé veamos si este puede hacer que termine en gol y pues parece que no parece que no lo puede hacer pero pues para el minuto 35 pase de De Bruyne y Vinicius Jr. quiere completarlo con un disparo bueno tampoco le sale a Vinicius Jr. pero pues se agradece que el equipo esté intentándolo a este a partir de este a pesar de que de que pues cayera un gol muy tempranero y pues bueno culmina la tercera parte la primera parte esperemos no no haya comercial y pues parece que no así que vayamos a la segunda parte y esperemos y pues podamos salir victoriosos que se cae que eso es amarilla y pues le ponen la primera mayoría del partido para Fluminense queda un balón de De Bruyne otra vez Vinicius Jr. y De Bruyne se juntan esperemos esta vez si termine en gol y pues parece que igual que la vez pasada no va no va a poder terminar en gol este Marcos Jr. también retenza por parte de Fluminense ya estamos en el minuto 70 que bombalón Vinicius Jr. conduce hacia la portería esperemos este sea el gol del Gane y pues la verdad es que ya estoy algo preocupado minuto 70 y todavía no cae el gol o sea que de esquina a Pogba no le están marcando bien ni cabecea esperemos y bueno pues tampoco puede anotar Pogba este parece que hoy mis jugadores no pues la verdad es que no salen muy finos porque no no le han atinado ni una y pues para terminar la desgracia Pogba con una amarilla y pues Kimmich con otra amarilla al 84 parece que va a ser una de las últimas del partido de parte de Kimmich esperemos que Vinicius Jr. la meta y pues creo que nos vamos a llevar la derrota la verdad es que está muy mal para el equipo que tenemos y para el equipo que tiene Fluminense es un partido horrible hicimos un partido muy mal y pues esperemos no se repita y pues nos va a costar nos va a costar dos puntos y pues parece que Internacional también pierde este por lo que pues seguimos nueve puntos arriba pero pues la importancia de ponerse arriba en el marcador tan temprano pues es esto que a veces le bajan la moral a tus jugadores mucho y pues ya no se pueden recuperar pero pues como ven Fluminense sigue en cuarto Santos ya apretando a Internacional con dos puntos abajo de él este y pues como ven Internacional sigue llevándome por nueve puntos por lo que quiere decir que creo que también empató no estoy muy seguro de con quién pero pues también empató pero Santos este recorta distancia entre entre nosotros y entre Internacional vemos con quién es que empató Internacional y pues con Vasco da Gama que es un la verdad es que es un club bastante malo no sé cómo pudo no sé cómo pudo empatar contra este club Internacional siendo que también tiene un un buen equipo y pues como ven Vasco da Gama es el lugar 14 y con este empate sube pero pues como ven es un equipo muy inconsistente con 31 goles en contra y 17 a favor por lo que pues no entiendo cómo es que un equipo como Internacional pudo empatarle pero pues no viene muy bien porque pues la verdad es que yo pensé que ya nos habían recortado distancia pero pues la verdad es que no viene muy bien este empate entre Internacional y Vasco da Gama y pues este Fluminense como ven es un equipo con 30 goles a favor y 14 en contra así que pues tampoco es un equipo muy malo que digas y pues nosotros nos hace nuestro cuarto gol en contra en toda la temporada yo creo que está muy bien creo que quiere decir que que tenemos una defensa muy sólida pero pues también quiere decir que estamos regalando puntos este pues muy importantes a equipos de arriba entonces pues lo que tenemos que hacer es también ganarle a los equipos de arriba porque pues está bien que le ganamos a los de abajo pero pues también los de arriba son los que cuentan y pues con estos 7.9 millones que me dan subo a 337 millones y pues les tenía una sorpresa la verdad es que yo pensaba comprarlo antes pero pues la verdad es que quería ahorrar y pues creo que tengo muchos delanteros que que lo podían suplir así que pues no tenía necesidad de comprarlo pero pues ya que estamos aquí ojé a un jugador un excelente jugador un jugador de calidad un jugador comprobado con experiencia y pues es un jugador que muchos equipos quisieran tener en sus filas y pues Flamengo va a tener la fortuna de de traérselo a su a su club y pues estamos hablando más que estamos hablando más que de de Messi este Messi del Barcelona con 99 de media 31 añitos y pues como ven cuesta 44 millones solo 3 más que Ronaldo pero pues esto se debe a la edad pero pues como ven tiene una muy buena defensa y una muy un muy buena generación de juego por lo que pues es un jugador pues que nos viene muy bien y que además este se acomoda muy bien a la plantilla que le pongas porque pues yo lo he tenido y la verdad es que no me ha decepcionado es un jugador este muy polivalente y pues la verdad este yo siento que se va a acoplar muy bien aquí en este equipo de Flamengo y pues este va a cobijar a los delanteros jóvenes que tenemos y este pues nada nos va también nos va a quitar este este problema de no notarle a equipos grandes pues yo creo que Lionel Messi es un jugador con mucho gol que mínimo por partido te hace un gol así que pues muy contento de tenerlo bueno de comprarlo y pues y pues Messi Messi Lionel Messi señores nada más que de Lionel Messi está en nuestras filas está en las filas del Flamengo y pues por un precio muy accesible que pues muchos equipos lo quisieran y como ven aquí está Lionel Messi este el otro experimentado es Hazard pero pues obviamente Lionel Messi es un escalón arriba que Hazard aunque Hazard es un excelente jugador pues este como ven sus números pues son muy buenos pero pues Lionel Messi también es un jugador con mucha experiencia mucho gol así que pues yo siento que le va a hacer muy bien a este equipo y pues yo siento que por en este equipo va a ser todo lo que le metamos a la defensa a la defensa a la delantera porque como ven ya tenemos este 5 ya tenemos 5 delanteros que nos pueden responder muy bien que sabemos que si los ponemos van a funcionar los cuales son Vinicius Junior, Paulinho, Mbappé, Messi y Hazard y pues under que lo estamos vendiendo pero pues como ven esos 5 delanteros nos yo sé que me pueden rendir bien y pues como ven ya no tenemos tanta ya no nos hace falta buscar un delantero más y pues de centrocampistas lo mismo la verdad es que estamos súper cubiertos también en ese lugar del campo como ven defensas también lo que sí es que nos falta un portero y pues déjenme ver si en la lista de transferibles hay algo porque pues nunca viene mal revisar la lista de transferibles esperemos que haya un portero que pues nos pueda servir Chelinski, el cual es también del Barcelona que vale 60 millones y nos lo están vendiendo 80 y pues la verdad yo siento que pagar 20 millones por un portero que va a ser suplente o sea pagar 20 millones más de lo que vale por un portero que va a ser suplente pues la verdad no me convence mucho la idea por lo que yo creo que el portero va a tener que esperar si no es que Pickford va a cubrir la delantera la portería o Benjovic el cual pues tiene unos muy buenos números y pues no sé este este el chiquito Romero también está aquí pero pues la verdad es que no tiene unos números muy tentadores como los de Pickford y Benjovic siento que el chiquito Romero debería tener más puntos porque pues la verdad es que en la vida real hace unos atajadores muy buenos pero pues bueno eso ya no me corresponde a mí sino al juego y pues esperaremos un poquito más con lo de los porteros y pues como ven seguimos en el primer puesto nuestro siguiente partido es contra Gremio el cual pues la verdad es que es un es un contrincante de renombre pero pues la verdad como ven no le está echando muchas ganas su su entrenador de hecho ni siquiera los en la moral están muy mal porque pues han de haber perdido muchos partidos seguidos el único fichaje bueno que ha hecho es Dele Alli y pues la verdad es que es una apuesta que le salió mal porque de 22 partidos solo tiene dos goles entonces pues pues no no es lo ideal para un centrocampista y más de la de la altura de Dele Alli y para lo que le costó entonces pues yo siento que no no tendremos ningún problema en ganarle a a Gremio como ven el calendario ya se nos se nos viene apretando un poco este si no mal recuerdo en en algunos partidos ya nos tendremos que enfrentar contra los de arriba de la tabla y pues vean cerramos contra ellos por lo que es muy importante sacar este todos los puntos que podamos contra los equipos de de la tabla de abajo porque pues como ven cerramos con los de la tabla de arriba y pues ya saben que hay una racha de tres partidos que que me salgan mal y pues me pueden alcanzar en puntos y hasta me pueden arrebatar el primer lugar y pues espero que eso no suceda entonces trataremos de sacar la los tres puntos ante todos los partidos este que no que no nos puedan costar tanto y pues también una buena cantidad de de goles este a favor y esperemos nuestra portería se quede con tres con cuatro goles en contra y pues bueno por por este por este capítulo es es todo si es el primer video que ves les recomiendo que les invito a que vayan a mi canal se suscriban y pues ahí pueden ver toda la serie completa de Flamengo y pues otra de River Plate que es un equipo de Argentina al cual también estoy jugando así que pues ahí lo pueden ver y pues sin más que decir nos vemos por este video y adiós